Tu madre y yo hacemos, ya sabes No, es más que eso Verás, cuando dos personas Cuando dos Personas Se atraen Entiendo, están saliendo Estamos saliendo, sí, sí Sí No queríamos que te enteraras así No, buscábamos el momento y el lugar adecuado Sí Queríamos llevarte a un buen restaurante Darte la noticia en un sitio bonito En una cafetería O una hamburguesería Miguel, ¿estás bien? Sí, estoy bien Eso creo Sorprendido Pero tampoco súper sorprendido Hubiera elegido a alguien con mejor comida en su nevera Pero el sensei es un buen sujeto Si eres feliz, yo soy feliz Lo somos Lo somos, sí Genial Ah, ¿ya puedo ir por mi botella de agua? Sí Bien Sí Fue fácil, te dije que aceptaría Oh, ¿en serio? Sí Solo espero que siga así ¿Qué quieres decir? Tal vez le tomé un tiempo a Miguel Acostumbrarse a la situación Asegurémonos de darle el espacio que necesita para adaptarse Sí ¿Comprendes que al darme esto aumentas mis probabilidades de morir apuñalado? Preferiría estar entrenando para pelear contra Tori Pero tenemos que seguir trabajando en estas habilidades ¿Listo? Bien Esto es genial Pensé que te gustaría Bueno, nunca dijiste que podría usar armas No lo harás Todavía no Cuando el señor Miyagi me mostró este lugar, yo era como tú No sabía qué hacer con todo Y en verdad No lo aprecié Solo sabía que necesitaba ayuda para defenderme No te mentiré, Anthony Aprender karate no es fácil Requiere mucho trabajo Pero escucha Imagina que es un videojuego Puede que no sea tan emocionante en el nivel 1 cuando aprendes lo básico Pero cuanto más juegas Más habilidades adquieres Y muy pronto Estás en el nivel 12 Enganchado Además Te enseñaré trucos por el camino Vamos ¿Qué pasa con el wifi? ¿Qué? No, no hay wifi Guarda esa cosa No hay ninguna distracción en Miyagi-Do Solo tú Tu corazón Y tu mente Así que prepárate para entrar en un mundo Mucho más estimulante Del que puedes ver en ese teléfono ¿Listo para empezar este viaje? Ah, sí Sí Oh, Dios Como puedes ver Olvidé poner las fundas cuando me fui anoche Ah, es como una pintura de Jackson Pollock ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.